Lunes, martes, miércoles, mirándote al bar Es un buen lugar para irse a mi mal Coches, policía, tras la ciudad Ojalá aquella rufia me diga al pasar Si no puedes vivir sin una vida de hogar Búscate un marido con miedo a volar Males del futuro es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón Males del futuro es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón Males del futuro es una ilusión Males del futuro es una ilusión Males del futuro es una ilusión Dejé a mi familia junto al televisor En el romper o la sancho en el sol Males del futuro es una ilusión Males del futuro es una ilusión Para este futuro es una ilusión, cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Música 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 Música